... ... ...sucedió en Madrid, todos los días suceden actos generosos, actos que protagonizan personas que están dispuestas a dar su vida por los demás. Nos acompañan hoy Luis Pinilla. Luis, vamos a ver, ¿le siguen llamando general o no le gusta esto demasiado? Pues no me gusta, no porque renuncie a mi pasado, sino porque realmente me siento más un amigo y un psicólogo. Hice psicología aquí en la Universidad de Madrid para dedicarme más a la juventud. Luis era un hombre normal, que Dios hizo extraordinario para muchos. Entrañable y consecuente. Despertó todas sus cualidades, sus valores al servicio de la juventud, tanto en el ejército como en la vida civil. Y me gusta más que me llamen Luis. Los chicos me suelen llamar Luis Pi, curiosamente. Luis Pi, siempre creía en la persona. Marcaba, dejaba marca. Tenía un carisma personal que hacía que atrajera de esa manera, ¿no? Pues bueno, vamos a explicarles quién es Luis Pi, como él dice. Luis era un maestro. Luis era muy religioso, muy muy religioso. Del compromiso con los pobres tenía todo. Lo más parecido a la imaginación que podemos tener de un santo. Todo el mundo habla de su gran profesionalidad. Es poliédrico. Su enorme dedicación hacia el soldado. La gente que tenía contacto con él, aunque fuera en 15 días de un campamento o unas horas de ser acogidos, pues quedaba tocado y era el hombre que marcaba. Y sobre todo del carisma que tenía. Tenía una serie de fotos que relata él mismo toda su historia. Pues que era uno más. Yo no vi un general. Él nace en Valladolid en 1921. Su padre militar, laureado por toda la historia de Simancas, etc. Estuvo en varios destinos. En Zaragoza, estuvo en Lugo, estuvo en Santander, luego en Jejón. Descubrimos en sus escritos, y cuando le pedimos que lo escribiera, lo vuelve a recordar, cosas de así, sí que le marcaron mucho. Es un hombre de una vocación ya muy temprana, muy temprana. Él vive el ambiente religioso propio de la época. Estamos hablando ya de 14 o 15 años. Ya tiene una cierta vocación de líder y una cierta de trabajar en la parte religiosa. Sentí como un impulso de hacer de mi vida algo más cercano a Dios, más, no sé, una fe de niño, pero que iba creciendo en mí. Yo era el momento de la guerra civil con 15 años, y ahí tiene las experiencias más fuertes. Estando en Jejón, su padre andaba en el cuartel de Simancas, y cuando era el alzamiento nacional, se revela contra el orden que hay, y entonces los milicianos y la parte de Jejón les atacan. Cuando ya asaltan el cuartel, claro, lo que querían era escoger al jefe que era el padre de Luis, el coronel Pinilla. Un tiempo más tarde, se le reconoce por las trompas nacionales lo que ha hecho allí. Le dan la laureada, que es lo máximo que se da en ese momento en el ejército, y lo ascienden al general. Se quitó lo que significaba todo aquello, y se puso en el pelotón de fusilamiento al lado de los soldados. No lo distinguieron ni lo mataron. Son hechos presos por los milicianos. Cuando va a ser fusilado, porque un miliciano joven le dice, pero ¿dónde vas tú tan joven? Ponte aquí. Se acercó a mí, y me preguntó, ¿por qué estás aquí? Tú eres muy joven. Le respondí, estoy aquí, porque mi padre está arriba, entre los soldados en el cuartel. Pues sal de las filas, y escápate. Hace referencia a él, posiblemente sea uno de los motivos de que haya trabajado siempre en favor de la juventud. Porque el miliciano que lo sacó era también muy joven. Pudieron huir de Gijón, se instalaron en Santander. Todo el sol le maduró un montón. Cuando se liberó Santander, donde terminé aquella fase, pues decidí al poco tiempo incorporarme como voluntario al bando que ambientalmente me llamaba mucho más, y creía que tenía toda la razón. Los primeros años es en Madrid. Primero está en la guerra, o sea, primero va al frente, está en el de las flechas verdes, que era una unidad italiana. Tampoco debió de intervenir mucho, o más bien, porque dice que nunca tuvo que pegar un tiro, o sea, que debió de hacer labores de apoyo, o de retaguardia, por la edad o por lo que sea, no le tocó estar directamente en el frente. Al concluir nuestra guerra, yo era alférez provisional, entonces me pude acoger a los derechos como huérfano de militar, muerto en la guerra, en acción de guerra, y entonces ingresé en la Academia de Infantería de Guadalajara, concretamente. Estamos hablando de los años 40 y poco, y allí hace el curso de transformación. Le fichan, diríamos, del Frente de Juventudes para crear los colegios de preparación militar, que dependían del Frente de Juventudes. Lo tiene todo de cara, ser hijo de un general laureado, pues se le abren las puertas. Los creó a su manera, con lo cual ya introdujo una formación humanística y social que chocó con el ambiente. Ya desde el primer momento está vinculado a la enseñanza. No se dejó arrastrar por el ambiente que había. Recuerdo siempre que mi inquietud en la vida militar ha sido, sobre todo, una preocupación por el soldado, por el joven soldado. Yo lo conocí cuando estaba en la Academia de Infantería de Toledo. En el curso 56-57, ya de Alferez, pues, me había captado un miembro de esta comunidad que entonces era Milicia de Cristo y Santa María, y yo al Movimiento Forja. De ahí nació también la inquietud de un pensar que había que formar otro tipo de oficial distinto. Y entonces, como no teníamos otros medios, pues empezamos una colaboración con lo que entonces era el Frente de Juventudes, fundando una academia de preparación de oficiales, en que ellos estaban internos en aquella propia academia, y donde ya se inculcaba este mismo espíritu. Uno de los miembros de la obra que había fundado Luis Pirilla con el padre Llanos, pues me invitó a incorporarme a esa obra. Es cuando él ya tenía unos grupos de, diríamos, de búsqueda religiosa, que fue fraguante en Forja. Ello, naturalmente, nos llevó a pensar que debíamos mantener después un contacto con aquellos oficiales que habían salido, que eran lo mismo de tierra que de mar y de aire. Pero a un grupo donde había distintos niveles de compromiso, pero todos desde esa visión cristiana, una visión cristiana que en aquel momento el ambiente era del nacionalcatolicismo, pero Luis, como era desde su propia convicción, tenía otro estilo de vivir la fe, otra manera muy distinta. Este espíritu nuevo, que como una sabia nueva, pensábamos que era necesario inculcar dentro de la institución castrense. Y luego tenemos como un cuartel de invierno, y ahí es donde nos encontramos, normalmente en un monasterio o en sitios muy pobres, en Ávila, yo recuerdo, en Puercito, etc. Por eso tuvimos que pensar, con algunos más, pues en la constitución de una asociación que se llamó Forja. Esas reuniones tenían un fondo religioso o espiritual, si se quiere llamar, era religioso. En vez de permisos que teníamos, nos reuníamos para nuestra formación. Diríamos que Luis nos formó con una autonomía personal muy grande. La comunidad, la milicia de Cristo, tenía sus reuniones en las que se planteaban los problemas de cómo se tenía que desarrollar sus actividades y qué problemas personales podía tener uno u otro para poderlo ayudar. Una labor de todos los que querían pertenecer a ella dentro de los cuarteles, respecto a los compañeros y en las academias, respecto a los compañeros también y en lo que se refería también a una labor mucho más cercana, mucho más humana y mucho más social respecto al trato con el soldado de lo que normalmente venía siendo norma, no solamente ya de nuestro ejército, sino quizá de otros ejércitos también. Con 22 años es el primer capitán muy joven en España y ya está educando y ya está creando los grupos religiosos. Ya está con 22 años haciendo todo eso por todos lados. Era sorprendente de todas maneras el peso específico que tenía él y el respeto que le tenían los demás. Cuando el Consejo de Ministros decide apartar Forja, deshacer Forja, él ya es comandante. Los mismos que estaban en Forja comprometidos, como hemos dicho, y también desde la FE, tuvieron una reunión con el padre Llanos, famoso, tuvieron una reunión en Coca, en el castillo de Coca, decidieron dividirse como en dos sectores. Un sector fue el que se orientó por el compromiso más social o político, diríamos, que fue el origen de la UMD. Porque el creador de la UMD, Julio Busquets, formaba parte de ahí y otros. Y luego quedó ahí sobrelo. Pero gente extraordinaria ha pasado por ahí. Que son los que han permitido llegar hasta el día de hoy en un ejército renovado, profesional, etcétera. En cambio, Luis no quiso tener un compromiso tan directamente sociopolítico, diríamos, sino que dijo, bueno, lo social y lo político tienen que ser consecuencia de la fe. Entonces quedó el grupo religioso que pasó a ser la milicia. Pues en esta época yo creo que se fue madurando ya esta preocupación, visto todos estos aparentes fracasos de la misma UMD, tal, se fue perfilando más en mi ánimo una dedicación pues exclusiva pero universal al mismo tiempo a la juventud, a la juventud en general. Posteriormente, a partir del año 60, se planteó un cambio importante en la comunidad que fue el que dejó de ser estrictamente militar para ser una obra dedicada a la juventud. De tal manera que empecé ya a alternar mucho en mis ratos libres pues la dedicación a esta comunidad Misión Juventud a la cual sigo perteneciendo pues con mi labor militar que también he llevado con todo el entusiasmo y con toda la dedicación que he podido durante el tiempo que he permanecido en ella, que ha sido casi toda mi vida. Yo vine a Zaragoza a estudiar a la universidad y tenía 17 años. Allí fundamos la residencia Ebro, la calle Fumalacarri, y allí conocimos a Santiago Álvarez Oliva. Busqué una residencia universitaria y ellos acababan de montar la residencia Ebro, una de las residencias para universitarios que se montaron la primera. Paco estaba de director aquí de la residencia Ebro y luego de la posterior residencia Tecnos y Luis venía mucho por ahí. Y también ocurrió otra circunstancia y es que Graciano Martín decidió hacerse sacerdote para la comunidad y entró en el seminario de Zaragoza. Yo me ordené a los 30 y tantos años, 23, sí, 33, y a los 26 haciendo a capitán y a poco tiempo ya Luis me dijo bueno, es Laura y entonces pues le dio el paso. Pues en esa época yo empecé ya en el seminario coincidió con Graciano y alguno más que después lo dejó. Entonces ese cambio de la milicia de dejar de ser militar exclusivamente militar a ser general pues planteaba una serie de problemas que había que dialogar. Y entonces coincidió también con que él estaba deseando tener sacerdotes para la comunidad, para la fundación de entonces, que era la transición entre la época militar y la época civil, diríamos. ¿Qué se podía hacer con el mundo obrero, los primeros jóvenes que se acercaron en obreros, o qué se podía hacer con los grupos que se creaban de matrimonios o de reuniones en los distintos clubs? Eran años muy vivos de contacto con la gente joven. La preocupación siempre era cómo se podía conseguir que los jóvenes adquirieran una escala de valores. Como consecuencia de las directrices del concilio, el obispo Morcillo de Zaragoza había dicho que vería con gran simpatía que en Zaragoza se hiciera alguna institución eclesial que pudiera atender el mundo social y también el mundo de la juventud. Siempre creyó que lo que tenía que hacer no era una cosa individual, suya, sino que tenía que incorporar a otra gente para llegar a los jóvenes, a más jóvenes que pasara a través de los tiempos como así ha sucedido, como así sucedió. Y yo vi el cielo abierto y recuerdo que en dos o tres noches pude hacer un herbozo de constituciones y de proyectos de la milicia de Cristo pero ya orientada hacia los jóvenes. No se trataba de incorporarlos, no se trataba de fichar a gente joven, sino se trataba de impulsarlas a vivir según lo que tenían que vivir ellos. Los curas vivíamos en esa residencia que tenía universitaria, los dos, Graciano y yo, pero Graciano ya se marchó a Madrid a crear la comunidad en Madrid y tal, porque Luis estaba más destinado en Madrid que aquí y yo me quedé aquí. Del 62 al 67 está viviendo sí o sí en Madrid porque hace la carrera de psicología. Luis Pinillat dejó, se apartó de la actividad militar directamente. Él pidió la excedencia del ejército para dedicarse más a la comunidad, etc. Pues él vio claramente que debía formar sobre todo a la persona y para eso la ciencia más cercana es la psicología. Pues yo sí pude ver todo el interés que él ponía en las técnicas de la psicología y sobre todo en las técnicas de psicotecnia que era un poco el campo en que el ejército quiso dar entrada a los psicólogos. También sacó muy buena puntuación que no me lo sé muy bien pero bueno, en la orla está el primero. En los años 67 cuando termina la carrera ya asciende a teniente coronel y tiene un puesto importante ya en en el servicio de psicología y psicotecnia del ejército. Y luego era un hombre tremendamente práctico. Entonces se formaba para lo que podía aplicar rápidamente. en este edificio donde estamos al barco fue el club Altamar. En los barrios de La Paz se hizo dentro se tuvo el centro de Jerez 5 durante bastante tiempo como casa de juventud animada y llevada por nosotros. El club de Altamar empezó en un barracón que dejaron los americanos donde está ahora la iglesia de la Sagrada Familia. Fue en principio el club Altamar que llevó bastantes años. Los equipos de fútbol que llegó entrenó y animó también Santi allí. pues tuvieron el sentido de buscar puntos en que los jóvenes se pudieran encontrar los jóvenes que no tuvieran que irse a la calle para entretenerse tener amigos y tener determinadas actividades entretenimientos y esa fue la razón de los club que se hicieron y aprovechar para darles una formación personal. Y a través de Paco Laguna que estaba entonces tenía destino en la Academia General Militar el profesor establecieron un contacto con jóvenes del barrio de trabajadores y hacían como un graduado escolar les daban clase y los iban formando. Tuvieron pues bastante éxito en cuanto a que los chicos querían algo más que las clases pues salir los domingos hacer excursiones y entonces se plantearon hacer un club juvenil. La comunidad en su grupo inicial empieza en la ciudad pero realmente donde donde se produce el cambio este fuerte inicial de la pre-comunidad es en Zaragoza y donde se desarrolla lo principal el núcleo principal más expansivo y más activo de su historia es precisamente en Zaragoza. Cuando Graciano deja se hace sacerdote y deja el ejército o la guardia civil y se marcha a Madrid en ese momento Luis con los miembros que hay aquí con Santi y los miembros de la comunidad de Zaragoza impulsan mucho el proyecto de Anzánigo. Hay de encampamentos en Anzánigo y organizaba el senderismo y marchas por la montaña y lo mismo estaba a la cabecera que estaba recogiendo al último que venía tenía una agilidad física que no es propia para sus años. A Luis lo conocí en un en un retiro y una convivencia en Anzánigo de jóvenes que éramos militares cadetes mayoritariamente y había jóvenes de aquí de Torrero de Madrid universitarios. Anzánigo fue una una decisión de la comunidad de aprovechar una oferta que había hecho el arzobispado de tener una casa para poder hacer reuniones y dejaron la abadía pues para preparar campamentos para ir atendiendo a los a los jóvenes que pasaban por aquí por esta casa o los que pasaban en Madrid donde tenían conocimiento y ahí empezó Anzánio. Y relacionándonos y estamos hablando del año 71 o sea no estamos hablando ahora que hay más apertura y había mucho prejuicio hacia nosotros y fue súper fluido muy bien estaríamos como 70 o 80 jóvenes hasta que en el año 79 80 el obispado de Huesca decide gestionar en la abadía entonces y nos pide que que la dejemos y más entonces dejar la abadía era tanto como dejar Anzánio entonces Luis que estaba viendo los frutos y el entusiasmo que había en los jóvenes y la buena acogida que había decide comprar una casa y montarla allí en Anzánio lo que se conoce como Casa Rey y es la segunda etapa en la cual sí que vincula ya definitivamente a Luis con Anzánio se buscó esa casa de Anzánio y se lo buscó además como casa donde se podían hacer reuniones de juventud que no tuvieran además necesariamente un carácter religioso espiritual sino que sencillamente que fueran el encuentro de amigos Luis busca en Anzánio una casa muy apropiada la reconstruye y es la que ha estado funcionando hasta ahora se contrató a un albañil de la zona y en verano se hacían pues campos de trabajo con jóvenes entonces había que restaurarla para eso claro eso costaba un dineral empezamos a hacer la primera el impulso gordo de la obra pues fue un verano donde estuvimos pues un montón de gente de Madrid de Zaragoza y demás sitios por ahí tenía una doble finalidad una era pues abaratar algo el coste de la obra y por otro hacer muy suya de cara a los jóvenes la casa ninguno habíamos visto una herramienta más que así un poco de lejos pues ese año era empezar a picar y empezar a cargar luego los los calderos de cemento que se pisaban pesaban un muerto y haciendo todo para la zanja de los desagües y del acondicionamiento del agua con eso evidentemente no se costea una casa puedes paliar algún gasto y a la vez hacer un trabajo educativo con los jóvenes pero Luis montó lo que llamaba operación 100 amigos que eran más cuando nos empezaron las obras de Anzánigo Luis adquirió un compromiso alquiló una casa cuartel en la Monacid de la Sierra y sí que me pidió que la condicionase para utilizarla cuando hubiese una obra tan fuerte o que impidiese el uso de la casa pues se utilizase la casa de la Monacid de la Sierra que empezó solamente unos años para sustituir para ir a la par de Anzánigo y luego estuvo 15 años funcionando varios años después es cuando ascendió a general estuvo mandando un regimiento te chirría un poco pero como puede ser general si es que no le pega ser general porque tienes pues como una idea de lo que es un general y no encajaba para nada en esa idea curiosamente tenía un nivel técnico de conocimiento de los temas militares quiero decir militares técnicos de táctica y del material que sorprendía un poco porque parecía que solo se dedicaba a la atención de las personas pero era muy responsable de donde estaba cuando ascendió a general de brigada entonces al poco tiempo le nombraron director de la academia cuando le comunicaron que iba a ser director de la academia le pilló en una de las convivencias que organizaba la comunidad para los jóvenes y entonces hizo como un pequeño borrador y una declaración de intenciones de lo que él quería hacer durante el tiempo que estuviera su plan de estudio pero no el plan de estudio formal sino un poco la filosofía de lo que él quería hacer en la academia en el tiempo que estuviera hay dos cualidades que defiende mucho y que están muy claras es un hombre que cree en la democracia y cree en la constitución entonces sí que le toca vivir en la academia genital pues un grupo sobre todo de profesorado de miembros de la academia que no ven con buenos ojos pues todo lo que está lo que está diciendo Luis y lo que está de lo que quiere hacer de cambios en la enseñanza dentro de la academia él se formó siempre para la parte educativa por ejemplo en el ejército los cargos que siempre buscó fueron donde había enseñanza los colegios de preparación para una cosa para otra dentro del ejército diríamos imponer una cosa cuando los que la tienen que llevar a efecto no lo ven claro o piensan otra cosa pues eso siempre es motivo de muchas tensiones el 23F que él se posicionó desde el primer momento pues eso a favor de la constitución y demás él tomó una postura con un enfrentamiento muy claro con su jefe de estudios que no es que fuera golpista pero por lo menos era más proclive a la postura de la crítica de muchos militares y sobre todo fue muy claro su postura como director de la academia lo hizo público desde el primer momento tanto al capitán general que estaba aquí él y seguí Antonio y seguí como al alcalde de Zaragoza y demás la postura que él iba a tomar fue una situación difícil recuerdo que hubo que reunir a todos los profesores ya de noche y se les habló con el sentido de la disciplina de la serenidad de la calma evidentemente estaba frontalmente en contra de un golpe de estado siempre lo había estado tomó un par de decisiones muy inteligentes entre otras cosas pues dejar la academia prácticamente sin mandos que cada uno para quitarle un poco la importancia que tenía y los mandos a dormir a su casa yo lo viví desde Madrid y Zaragoza no es Madrid aunque aquí había coincidió el 23 de febrero con la presencia de una unidad militar importante que hacía maniobras en el campo de San Gregorio cerca en el campo de San Gregorio pues se encontraba se encontraba una unidad de la división acorazada nunca habló ni a mí ni donde yo llego a alcanzar a personas cercanas nunca habló y contó nada del 23F yo todo lo que sé es todo lo que he ido leyendo en prensa que luego se ha ido publicando pero afortunadamente pues todo las instrucciones que se recibieron de Capitanía General y eso todo fue normal y realmente dentro de la tensión que vivieron todos los españoles aquella noche pues no pasó nada de particular el 82 estaba aquí todavía porque fue en octubre del 82 y le concedió el Ayuntamiento de Zaragoza a Luis el título de hijo adoptivo de la ciudad y para las fiestas del Pilar pues entregaba una medalla y estaba él en el pregón de fiestas porque es que en la Academia no solamente fue lo del 23F sino la apertura que dio a la Academia con la Universidad y con la ciudad y volvió a restaurar a potenciar porque ya estaba la cátedra Cervantes asciende a General de División y deja entonces la dirección de la Academia y se le nombró gobernador militar en Bilbao El destino mío como gobernador militar de Bilbao no tiene absolutamente nada que ver con el haber dejado la vida activa militar Él preveía que después de este destino tenía clarísimas opciones a zanjera al teniente general pero iba a tener siempre una serie de cargos puramente digamos de gerencia o de representatividad pero no de acción directa con los jóvenes Porque era una decisión que ya en algún sentido estaba tomada con anterioridad Yo estuve allí medio año en Bilbao en Bilbao suponía para un militar sigue suponiendo pues un puesto de honor en cuanto que es un puesto difícil y en algún sentido puede encerrar algún riesgo De manera que aquello no influyó en absoluto mi decisión era anterior En 82 se decida después de la academia le mandaron de gobernador militar a Bilbao con un paso honorífico sin más tuvo unos meses y a él dejó de ser teniente general que podía haber aspirado a ser Luis Pinilla ha dedicado su vida su vida anterior vamos a decirlo así al ejército llegó a ser general de división ejerció durante años como gobernador militar de Vizcaya e incluso fue director de la academia general militar de Zaragoza pero la vocación militar tenía un límite que era el que eso le iba a apartar de lo que él sentía como vocación personal de Dios le pedía estar cerca de los jóvenes más necesitados y esto fue lo que le hizo pedir el pase voluntario al retiro a la situación de retirado pero ya no quería cargos dentro del mundo militar se consolidó la democracia en España con la elección ya de Felipe González y todo aquello y entonces ya se retiró porque él quería seguir contacto con la gente joven que ya no hubiese podido tener en el mundo militar también tenía desde siempre una inquietud por la psicología que podríamos llamar de relación personal desde pequeño sintió la llamada a crear algo de cara a la juventud en el año 82 usted dice dejo el uniforme dejo el ejército y me voy a dedicar a los jóvenes ¿cómo fue tomar esa decisión? Bueno fue doble en primer lugar siempre he tenido una gran vocación de educador y dentro del ejército me ha preocupado muchísimo la cuestión social la elevación humana y la educación sobre todo del soldado del cadete siempre en unidades o en academias y por otro lado pues también una frase del evangelio que me ha martilleado mucho que era la de y dejándolo todo le siguieron en el año 82 se fue a Madrid y yo fui y ya conviví con él todos aquellos años allí mismo y él venía por aquí atendía a los chavales porque él era psicólogo clínico y entonces bueno pues pues ya es el momento en que deja el ejército y se viene aquí este barrio cuando esta comunidad la misión juventud empezó a actuar aquí era uno de los de los más marginados en todos los aspectos de de la zona sur de Madrid yo conocí a Luis porque en principio yo vengo de un internado y entonces cuando salí del internado ya sabéis que cuando uno cumple la mayoría de edad a los 18 años automáticamente lo ponen de patitas en la calle acudiendo al profesor de religión para comentar la situación en la que estaba entonces pues bueno él habló con el párroco de su de su parroquia quien había oído hablar de Luis Pinilla que vivía en una barriada que trabajaba con gente joven es un barrio obrero es un barrio de trabajadores y es un barrio donde había muchos problemas humanos donde había un núcleo de población en la uva en la unidad de absorción vecinal que vivían en casitas bajas había muchas necesidades y esto nos hizo pensar que este barrio podía ser donde nosotros encarnásemos esta vocación de servir al pueblo desde el mismo pueblo pues aquella casa ya fue hecha explícitamente por Luis así como esta fue comprada como estaba aquella se hizo expresamente y Luis fue dirigió y todo y por eso tiene una distribución muy propia para toda la parte de abajo para tener incluso actividades como la escuela de apoyo al estudio que tiene ahora y se juntan la gente joven la gente para los que llevan mantenencia etcétera y se reúnen toda la gente y luego arriba hay varias habitaciones y la capilla etcétera para la parte comunitaria entonces dije yo pensaba que digo bueno que casa más extraña cuánta gente transita por aquí gente joven gente mayor familias también pero bueno poco a poco entendí realmente lo que estaba haciendo Luis que estaba en una casa que pertenecía a la comunidad y sigue perteneciendo a la comunidad de Misión Juventud la gente era educada en valores del personalismo cristiano de Manuel Muriel y entonces ya había base entonces esa base Luis lo que le dio fue profundidad lo sistematizó lo que hacemos es fomentar sobre todo asociaciones juveniles para diversos niveles es decir para los los jóvenes que son de fracaso escolar o de situaciones familiares muy complejas familias pues realmente que están desechas o que los padres son alcohólicos o alguno de ellos incluso hay drogadictos pues todo esto hay una asociación que ya es autónoma independiente de nosotros que se llama Semilla muy conocida dentro del mundo de la comunidad mi paso por Semilla pues vamos tan sencillo como que al poco tiempo de recalar aquí o sea de llegar aquí a Antimonio me dijo Luis mira hay un proyecto esto aquí en Serdad que estaba aquí en la parte de atrás que se trata de grabación de datos y tal lo lleva a una asociación que se llama Semilla he hablado con el personal de ahí para ver si hay posibilidades de que formes parte de ellos y tal ahí dentro de lo que fue su habitación pues hay un reconocimiento por parte de Semilla que es muy interesante que refleja muy bien lo que Luis fue para Semilla y allí vi que había gente del barrio y que pues en cierta manera trabajaba en horario de mañana o de tarde que se le remuneraba en cierta manera por lo que era la grabación de datos la escuela Mástil creó el club juvenil Puente o sea estuvo tan activo siempre con la gente joven en pertenencia a la comunidad Misión Juventud es director de su escuela de animadores y tiempo libre y como psicólogo atiende además a jóvenes de este barrio del barrio madrileño de Villabé Pinilla ¿y qué es lo que hace usted ahora a diario? Pues aparte de la dirección de la escuela asuntos relativos a la comunidad que va afortunadamente extendiéndose poco a poco por algunos sitios de España El Mástil participé como alumno claro a raíz de haber hecho el curso de monitores y de coordinadores fui uno de los socios vamos de los fundadores como quien dice del grupo infantil o juvenil Altamar que luego pasó a ser puente también Pasé por la escuela de Mástil que era la escuela de monitores yo veía porque reconocía en el material que Luis nos daba muchos elementos psicológicos que yo veía en la carrera pero en la vertiente práctica Se iba haciendo una vez al año convivencias con los equipos de las dos escuelas tanto de Madrid con Zaragoza y era Luis el que organizaba los encuentros y estaba ahí organizando también lo todo Se hizo una escuela de tiempo libre aquí en Zaragoza que era ASAL y otra en Madrid que era Mástil La cantidad de temas que él preparó para la escuela que se emplearon aquí y luego en Madrid y fue siempre produciendo cantidad de temas de formación para el tiempo libre pero era una formación humanística sobre todo o sea que los chavales venían a sacar el título de monitor pero era porque era una formación personal seria Haciendo un cálculo aproximado del número de años que han funcionado las dos escuelas en Mástil y Laya de la cantidad de cursos que se han hecho y la gente que ha participado se puede hacer una aproximación entre 1.700 y 2.000 personas las que han hecho cursos con nosotros Montó allí mismo el gabinete de psicología para atender a los jóvenes y tuvo una presencia muy importante porque eran los años duros de la heroína en los barrios entonces tuvo ahí unas intervenciones muy fuertes y bueno fue hasta un poquito reconocido por las autoridades del barrio etcétera por esa labor que estaba haciendo rescatarlos buscarles espacio recibirlos aquí buscarles becas también pues soy asesor de algunas asociaciones juveniles dedicadas también a la juventud marginal y trabajo como tal psicólogo pues en atención a casos conflictivos o casos de todo este conjunto de asociaciones o de Villaverde chicos en general niños o jóvenes que acuden y les procura atender por la mañana en todas las cosas en las en las psicológicas y en otras más humanas a veces porque todavía aunque a veces nos parezca mentira en estos tiempos todavía hay jóvenes y familias que pasan hambre algo que siempre destacaba es que siendo él el director de todo era uno más no tenía ningún tipo de reparo de acercarse a cualquier chaval de cualquier nivel y de cualquier actitud te lo digo como profesional quiere decir que a veces incluso como profesional te tira un poco para atrás acercarte a un chaval que lo ves muy enfadado o no tenía reparos en ese sentido ¿hasta dónde se arremanga usted? ¿hasta dónde llega? ¿no es afán por echarles un cable? esta misma mañana por quedarme dentro del año que está terminando pues estaba tan arremangado que estaba trabajando en un pueblecito de la sierra que se llama Canencia de la Sierra un pueblo entrañable lástima que los madrileños no la hayan descubierto del todo y estábamos pues contribuyendo a que allí allí se pueda terminar un albergue juvenil y una escuela de naturaleza que está pensada sobre todo para llevar muchachos y jóvenes pues de estas zonas de asociaciones y de los grupos con los que tenemos relación o que hemos que hemos intentado que salgan adelante de estos barrios de esta zona sur igual que que aquí en Zaragoza existe existe Anzánigo con toda la riqueza y tal pues él cree que en la Sierra de Madrid que la conoce mucho y la quiere mucho establecerá allí un albergue ¿Usted se arremanga de verdad? Pues sí, sí me arremango de verdad y cojo ¿Se pringa como dicen los jóvenes? Sí, sí, sí ahora mismo estoy con dolor de riñones de esta mañana sí y como uno más Entonces Luis ha estado aquí 20 años el año 82 por ahí hasta el 2004 en que ya el hombre pasó al padre Lo iba a ver de vez en cuando cuando había verde y ya vi un poco el declive de Luis Él ingresó en un hospital en el hospital de Gómezulla de Madrid y pidió por ejemplo hablar personalmente con unos y otros para despedirse Tuve la ocasión de hablar con él tres días antes de morir y lo encontré pues como siempre con un sentido de atención a los demás y de quitarle importancia a lo que a él le pasaba y por supuesto de sentido espiritual y religioso de su vida Fui un asistente más de los cientos que estábamos ahí eso fue una manifestación de duelo y el funeral primero fue en el mismo Gómezulla en la iglesia de Gómezulla y aquello claro lleno de gente antes pasaron por allí sobre todo los militares muchísimo militar pasó por allí de los 100 amigos y cuando falleció pues luego he visto a otros tanto que digo pero bueno y dónde estaban todos estos y de ahí me enteré que eran los famosos el famoso grupo de los 100 amigos yo creo que es algo muy parecido de lo que el padre Llanos que era muy conocido también tenía un cuaderno con 100 amigos que eran los 100 amigos entonces yo creo que Luis lo que hizo fue bueno coger la idea de los que contaba Luis que los tenía para cualquier cosita busco 100 amigos que han pasado por mi vida y que tengo buena relación y que estén en buena situación económica y les envío una carta ellos le llamaban oye Luis que proyecto tienes por ahí para poder ayudarte y tal y entonces Luis les decía que calmados que estaba organizando alguna cosa pero nunca pidió nada para él siempre que pedía a Luis era para alguien o para algo en concreto que estuviese a favor de alguien al cabo de unos días se hizo otro funeral en la parroquia castrense aquí hay una crisis fuerte y luego hicimos ya el funeral en varios sitios en Villaverde en la parroquia del barrio luego hicimos otro aquí en Zaragoza y luego hicimos otro en Anzanio yo creo que el vacío de Luis cuando se van yo creo que cada uno lo fuimos viviendo desde el cariño mira pues uno piensa que bueno pues todo naufragio de castillas pero a la vez desde la alegría de haber formado parte de ese tiempo que él estuvo viviendo con nosotros pues yo me encontré que no había astillas había trasatlánticos como ya había sembrado tanto y no necesitábamos que estuviera presente para ninguna de las actividades ninguna de las cosas que se iban haciendo o ninguno de los proyectos pues simplemente fue continuar su inquietud era fundamentalmente mejorar la juventud y mejorar la sociedad no tenía una inquietud política de cambiar las estructuras políticas sino de cambiar el fondo de las personas el espíritu de Luis se ha ido transmitiendo yo creo que siempre en cascada a nivel exponencial a través de las personas que lo han conocido de primera mano a través de los que lo hemos conocido después pero nos hemos impregnado en los que han trabajado con el primero Pepe Mala lo llama el gran madrugador o sea el adelantado a su tiempo y Luis supo identificar y tender la mano de una manera pues eso como te decía respetuosa muy cercana y muy de corazón muy auténtica el legado suyo es la herencia personal que ha ido legando en mucha gente que está desapareciendo en el mundo militar que desgraciadamente está desapareciendo en el mundo militar y entonces el legado de alguna manera está en lo que misión juventud es ahora igual lo que ha sido en las diversas etapas los diversos grupos que él creó que él fundó y entonces ese legado a nivel personal para mí pues hombre fue fundamental para ser yo cura pero en definitiva sí que dejó una huella muy importante porque en el tiempo pues bueno más coincidiendo con sus discípulos de la academia los cadetes que formaron parte de las promociones que él dirigió y hay una sensación en todos esos oficiales por lo menos con los que yo me he encontrado de un señor de distinción no por lo anecdótico sino por lo importante que él les transmitía él siempre hablaba de los mejores el primer mejor y el último mejor todos no eran buenos no todos eran mejores abrémosle con libertad y con el corazón él con su amor nos pagará y alegrará 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 la reunión bien yo a Luis Pinilla le conozco desde hace poco y la opinión que tengo de él es que lleva a cabo una labor para con la juventud que poca gente vamos poca gente la llevaría a cabo el Luis lo es todo para mí lo es y lo seguirá siendo si algún día me muero como todos los mortales espero que la mano amiga que vea la persona que viene en teoría yo no creo en estas cosas pero bueno si alguien ha de venir que sea él que sea él que me lleve de la mano y que me enseñe a sus nuevos amigos que seguro que nos pondremos a hacer muchísimas cosas nuestro capitán su profesión pero nuestro amigo lo que he destacado nuestro maestro tú nos enseñaste que la calificación de un oficial no está tanto en las notas de sus jefes como en la mirada de sus hombres es una dedicatoria muy bonita la define muy bien termino con la frase de un padre de familia joven que fue un hombre muy 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 acogido por Luis porque hacía falta y me decía y le pedí que viniera para hablar contigo pues no sé qué voy a contar pero cada vez que pienso en él o repaso mi vida con él descubro aspectos nuevos que yo no me daba cuenta que yo no me daba también a la mirada Amén. 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 Amén.